El IPS actualmente no tiene en stock el medicamento Trastuzumab, que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama. El último llamado a licitación para la compra de este costoso medicamento oncológico se realizó el 22 de abril del año pasado. Desde entonces, el IPS ya no realizó ningún otro llamado a licitación en el portal de contrataciones públicas. Debido a esta situación, las autoridades de la previsional solicitaron el 24 de marzo a la única empresa proveedora de este medicamento, solo 44 ampollas de Trastuzumab, una cifra insuficiente, atendiendo a que en el IPS existen 127 aseguradas con cáncer de mama que necesitan de forma permanente de este costoso medicamento, que en el sector privado ronda los 15 millones de guaraníes cada ampolla. Nosotros cumplimos un tiempo y forma toda la producción del medicamento, ¿verdad? Y hoy está la licitación, esa licitación está acabada, ¿verdad? Nos llegó el martes de esta semana, nos llegó un pedido de ampliación. Ahora nos llegó el pedido de ampliación de la licitación pública 29-14 del contrato 200-2014. ¿De la licitación del año pasado? Del año pasado, pero es solamente por 44 ampollas. 44 ampollas, para que vos tengas una idea, te cuento un medicamento que se utiliza de la siguiente manera. Es una ampolla cada 21 días y son 18 ciclos por paciente. ¿Verdad? O sea, vamos a decir, en un año promedio una paciente usa 18 ampollas. El director de la empresa proveedora aseguró que cuentan con stock suficiente de Trastuzumab para proveer al IPS y que solo esperan que se haga el llamado a licitación pública para presentarse y proveer el producto. Nosotros estamos ahora a la espera de la institución que saque el llamado y irnos a firmar el, presentar una licitación, firmar el contrato y hacer la entrega del medicamento. O sea, nosotros tenemos el stock porque nosotros todos nuestros productos son oncológicos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Claudio Genes para ABC Color.